Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del grupo de análisis técnicos del IBEX35 Y bien, ¿en dónde nos encontramos? Pues solo hay que ver el gráfico para encontrarnos la gran sorpresa que nos dio el IBEX Nada más dos días después de publicar el último vídeo Si os acordáis, el último vídeo publiqué, creo que es finales de febrero, 27 de febrero, estábamos en unos 9.400 Y veníamos hablando de este rango lateral aburrido del IBEX que iba fluctuando entre los 9.300 puntos y 9.600 puntos Lo que dijimos en el anterior vídeo es que había dos escenarios El primero y más probable es que rompiera la alza, que es lo que ha hecho O que rompiera la baja, que era otro escenario también probable, pero bueno, menos probable que el primero Entonces, pues finalmente ha roto la alza para la alegría de todos los inversores que estábamos dentro de acciones del selectivo español Y bien, ha roto la alza y ha roto desde los 9.400 puntos del anterior vídeo hasta ahora que estamos en niveles de 10.400 puntos Es decir, casi mil puntazos, es decir, una barbaridad en un mes Y ahora es importante analizar la situación, vamos a ver la situación en la que estamos Porque hay que tener presente esta línea que veis aquí arriba Que os enseñaré de dónde viene, pero si os acordáis, es la línea bajista que veníamos trazando Desde la línea bajista a largo plazo que tiene el IBEX Y era nuestro objetivo para este 2017 Está alrededor de los 10.700 puntos Y estamos prácticamente en los 10.400, o sea, está a tiro de piedra Pues bien, vamos a fijarnos en los indicadores que nos dicen Ahora mismo el RSI en gráfico diario está desde que rompió totalmente en sobrecompra Niveles de sobrecompra superiores a 70 O sea, es decir, totalmente sobrecompra Y el MAC nos dio señal de compra justo el día antes de romper Ya nos estaba indicando este indicador que era buen momento para entrar Y precisamente están a punto de unirse las líneas Lo cual es una señal clara de venta o de mantenerse fuera del mercado Entonces vamos a hacer zoom para que veáis un poco mejor la línea que os decía De dónde venimos Porque es muy interesante verla Seguimos haciendo zoom Y aquí, perdona Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos como de máximos de 2007 El siguiente máximo es de 2015 Y qué cerquita estamos de tocar la bajista Voy a poner el gráfico semanal porque lo vamos a ver mucho mejor Y lo vamos a entender mucho mejor Aquí lo tenemos Pues bien Estamos Nada Apenas a 300 puntos Y luego, muy importante Mirar la media móvil de 200 jornadas Que en el anterior vídeo estuvimos analizando que no conseguía romperla Pues bien En cuanto la ha conseguido romper Ha tirado la alza con muchísima fuerza Muchísima fuerza ¿Qué pasa? Ahora mismo tenemos el nivel de RSI Semanal en los 76 puntos Y si intentamos tirar de histórico La última vez que se alcanzó unos niveles tales de sobrecompra En gráfico semanal Fue en 2013 Nos tenemos que remontar hasta 2013 Para que el IBEX estuviera tan sobrecomprado Pues bien O sea Ahora Pues veréis mucho en periódicos Y en medios de comunicación El IBEX está en máximos de 2015 Es el mejor índice europeo Pues bien Hay que mantener En estos momentos es precisamente donde hay que mantener Más la tranquilidad y la serenidad No dejarse llevar por los medios Y decir Oje, se me va a ir el tren Hay que entrar a comprar Hay que mantenerse con la calma O sea Mi opinión Y mi recomendación Estamos muy cerca Muy cerca De la línea Y no tengo de todo claro Si llegaremos a tocarla O nos quedaremos en los niveles En los que estamos Entonces la recomendación es Mantener Venta parcial De parte de la cartera Vamos deshaciendo Posiciones Para nuestra cartera A medio plazo Porque No tengo claro Si llegaremos A tocar la línea Que es muy probable Con la tendencia que estamos Que llegamos a tocar la línea Pues son 300 puntos Pero lo que Si está claro Es que Que en breve El IBEX Aunque Soy partidario De que va a seguir subiendo Va a tener Una Una corrección importante Una Una corrección A A tener en cuenta Pues bien amigos Si os ha gustado Este vídeo De análisis técnico Del IBEX Y queréis Que continúe Haciendo Esta serie De vídeos Mensuales Donde analizo El IBEX Darla al like Porque es muy importante Así sabré Que realmente Estéis interesados En este tipo De vídeos Y los seguiré Haciendo Y si no Si preferís Otro tipo De vídeos En el canal Pues ponedlo En los comentarios Y lo tendré En cuenta Y no os olvidéis Darle al like Si os ha gustado Y suscribiros al canal Para estar enterados De próximos vídeos También Nos podéis seguir En Facebook Y Twitter Donde publicaremos Noticias Y sugerencias De inversión Para efectuar Nuestras próximas compras Y sugerencias Y sugerencias Y sugerencias